Música 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 Te he visto a ti y a tu ejército, ganar muchas y muy duras batallas por todo Trhaenor. Ahora enfrentamos nuestro mas grande reto al intentar unirnos Contra la Horda de Hierro Música 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 ¿Qué necesitas? ¡Sí, sí, 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 te recargo! Hola, si te gustó mi video, os ayudo un poco, por favor ponle dedito arriba, o aumenta, o suscríbete al canal, no te cuesta nada, gracias. Gracias.